hola hola bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren muy bien esto es puntillas y bordados anita y hoy quiero mostrarles esta hermosa puntilla de una sola vuelta espero que les guste y la puedan llevar a cabo en sus diseños y en esta ocasión utilizaremos hilo cristal anaranjado un color muy fuerte y el gancho del número 6 y ahora voy a desarrollar el hilo y haré un nudo o punto deslizado antes de comenzar la puntilla voy a tomar el hilo y voy a girarlo haciendo un nudo listo ya que lo tengo voy a tomar mi gancho y voy a meterlo por la parte del centro del punto luego tomaré la manta y antes de meter el gancho voy a cargarlo y luego lo meteré por la pura esquina listo ahora voy a sacar hacia enfrente y ahí haré un macizo de dos sacadas o un macizo pequeño con cuidado sostengo el hilo de la parte de atrás para que no se venga hacia enfrente y ya tengo mi primer macizo así nos quedaría ahora haré tres cadenitas listo así nos debe de quedar y ahora voy a cargar de nuevo el gancho y en la parte del espacio que nos quedó ahí haré otros dos macizos normales de tres sacadas y aquí llevo uno cargó el gancho y haré el segundo que en total ya llevamos tres por las tres cadenitas con las que subimos también se cuentan como macizo ahora cargó el gancho y el siguiente macizo lo estoy haciendo afuera del primer macizo que hicimos y me paseo uno de más y ahora sí saco los últimos dos aquí ya tenemos los primeros cuatro macizos y ahora voy a cargar mi gancho dejaré un espacio y ahí de nuevo haré otro macizo de dos sacadas y listo ya lo tengo así nos debería de quedar ahora haré tres cadenitas luego cargo mi gancho y en el mismo espacio del macizo haré otros cuatro macizos de tres sacadas aquí llevo dos y estoy haciendo el tercero por las tres cadenitas con las que subimos cuentan como macizo y aquí estoy haciendo el cuarto macizo ahora haré tres cadenitas de nuevo y bajaré a la tela dejando un espacio y haré un medio punto lo cerramos y ahora de nuevo haré tres cadenitas voy a cargar mi gancho y dejaré un espacio y ahora haré un macizo de dos sacadas y listo ahora voy a girar la tela y voy a cargar mi gancho y en el espacio de las tres cadenitas anteriores haré 4 macizos y aquí ya llevo 2 y ahora haré el tercero el de abajo cuenta como macizo también o más bien las tres cadenitas que hicimos ahora haré ocho cadenitas aquí se me toro y 7 8 y ahora en el espacio de la primer cadenita haré un medio punto y lo cerramos y ahora haré una cadenita más y en este espacio de aquí haremos los macizos y ahí empezará a formarse cada puntilla cargó el gancho y en el espacio de abajo haré los cuatro macizos y aquí llevo 2 3 y 4 ahora voy a mostrarles cómo va quedando y en ese espacio será el centro de la puntilla cargó el gancho y me pasó a la parte de abajo y haré otro macizo de dos sacadas o macizo pequeño ahora haré tres cadenitas y de nuevo haré los otros tres macizos que en total serían 4 por las tres cadenitas que hicimos cuentan como macizo ahora haré tres cadenitas y me pasó a la parte de abajo y ahí haré medio punto listo ahora haré tres cadenitas cargó mi gancho dejo un espacio del mismo tamaño que los demás y de nuevo haré otro macizo lo acomodamos un poco vuelvo a meter el gancho y ahora voy a girar la tela y en el espacio del macizo haré los otros tres macizos o más bien 4 contando el de abajo aquí ya llevo 3 y voy a hacer el cuarto macizo y listo así nos va quedando y ahora voy a cargar el gancho dos veces y en el espacio de las ocho cadenitas que hicimos ahí haré dos macizos grandes o bien conocidos como puntos altos aquí llevo uno cargó el gancho dos veces y de nuevo haré otro punto alto saco dos luego dos y por último otros dos aquí tengo los primeros dos puntos altos ahora dos cadenitas cargó el gancho de nuevo dos veces y de nuevo cargó el gancho dos veces y vuelvo a sacar dos luego dos y por último otros dos ahora haré dos cadenitas ahora haré dos cadenitas son las cadenitas de separación y de nuevo haré los otros dos puntos altos o macizos grandes de nuevo cargó el gancho de nuevo cargó el gancho y aquí estoy haciendo el segundo ahora haré dos cadenitas de nuevo haré otros dos puntos altos cargó el gancho de nuevo cargó el gancho de nuevo cargó el gancho y otros dos puntos altos cargó el gancho de nuevo y listo llevamos todos 468 10 en total deberían de ser 12 ahora haré otras dos cadenitas y de nuevo los últimos dos puntos altos para completar los 12 son dos puntos altos y dos cadenitas de separación ahora me paso a los cuatro macizos y en el último haré un medio punto para cerrar y ahora haré tres cadenitas me paso a los siguientes cuatro macizos y en el último haré otro medio punto para cerrar las tres cadenitas que hicimos y así nos va quedando quiero mostrárselos y ahora voy a girar la tela y de nuevo meter el gancho y en el primer espacio haré un macizo normal y después haré un macizo de dos sacadas una y dos ahora haré una cadenita y voy a cerrar con medio punto en el mismo espacio y así nos quedaría el primero ahora me paso al siguiente espacio de las las dos cadenitas con medio punto una cadenita caro el gancho y haré un macizo de dos sacadas y ahora haré dos macizos normales de tres sacadas que llevó uno 2 y ahora haré de nuevo un macizo de dos sacadas y ahora haré una cadenita y cierro con medio punto y así nos va quedando primero se hacen se empieza de pequeño y ya luego los del medio son un poco más grandes para que le dé la forma a los pétalos ahora me pasó al siguiente espacio con medio punto hago un punto y de nuevo voy a hacer un macizo de dos sacadas ahora haré los otros dos macizos normales aquí hubo uno y luego dos ahora haré el macizo de dos sacadas una cadenita y cierro con medio punto en el mismo espacio en el primer espacio hice tres cadenitas dos macizos normales uno de dos sacadas y una cadenita y medio punto y ya los demás son diferentes primero es medio punto una cadenita uno de dos sacadas y luego dos dedos sacadas luego uno de dos sacadas y por último una cadenita y medio punto para cerrar y aquí estoy haciendo el macizo de dos sacadas una cadenita y cierro con medio punto y ahora me voy a pasar al espacio de las dos cadenitas siguientes y de nuevo hago medio punto una cadenita y hago un macizo pequeño y luego dos macizos normales aquí llevo uno y voy a hacer el segundo ahora haré así nos quedaría ahora haré otro macizo pequeño luego una cadenita y cierro con medio punto me paso al siguiente espacio con medio punto y de nuevo una cadenita un macizo pequeño y luego dos macizos normales y aquí voy a hacer el segundo y ahora un macizo pequeño una cadenita y medio punto para cerrar ahora me paso al último espacio igual que donde comenzamos pero al otro lado y hago medio punto una cadenita un macizo pequeño de dos sacadas y de nuevo dos macizos aquí llevo uno y luego dos este no lo vamos a cerrar con medio punto porque ahorita les voy a comentar primero voy a mostrarles cómo nos va quedando la puntilla la verdad de este color hace que luzcan más hermosa vuelvo a meter el gancho y lo cargo y en el espacio del macizo de abajo o el último macizo haré otro macizo normal y de nuevo hago los otros 3 recuérdense que en total deberían de ser 4 macizos aquí llevo 3 y voy a hacer el siguiente y listo voy a acomodar un poco la tela cargo mi gancho dejó un espacio igual y ahí haré un macizo pequeño y listo y listo así nos debería de quedar aquí ya está terminada una puntilla y ahorita les voy a mostrar donde vamos a continuar la otra 3 cadenitas y haré los otros 3 macizos aquí ya hice el cuarto macizo voy a hacer 3 cadenitas voy a dejar un espacio y haré medio punto unido a la tela ahora haré 3 cadenitas cargo mi gancho dejó un espacio y de nuevo haré un macizo pequeño o de 2 a 4 así nos debería de quedar giro la tela y meto el gancho de nuevo y me pasó al espacio de el macizo o las 3 cadenitas y haré los otros 3 macizos que en total serían 4 porque contamos el de abajo también y ahora voy a girar la tela de nuevo y haré las 8 cadenitas que es el centro de cada puntilla si se fijan es igual que en este espacio ahí son las 8 cadenitas ahora vuelvo a meter el gancho y en la primer cadenita voy a cerrar con medio punto listo hago una cadenita más y ahí quedaría el espacio para los macizos o puntos altos ahora cargo el gancho y en el espacio del macizo de abajo haré los otros 4 macizos llevo 3 y haré el cuarto macizo se acomodamos un poco y ahora haré 3 cadenitas dejó un pequeño espacio en la tela y haré medio punto 3 cadenitas dejó un espacio cargo el gancho y ahí haré un macizo pequeño así no se debería de quedar giro la tela de nuevo y vamos a acomodarlo un poco cargo el gancho y en el espacio de las 3 cadenitas haré los otros macizos que faltan hasta completar los 4 contando el de abajo ahora en el espacio de las 8 cadenitas haré los 12 puntos altos con 2 cadenitas de separación entre cada 2 aquí voy a hacer el segundo las dos cadenitas de separación cargo mi gancho dos veces y haré los otros dos puntos altos luego dos cadenitas y de nuevo los otros dos puntos altos no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les llegue notificación cuando haya nuevo vídeo se los agradecería muchísimo ahora aquí estoy haciendo los dos puntos altos de 2468 y ahora haré las dos cadenitas y los otros dos puntos altos ahora las dos cadenitas y los últimos dos puntos altos aquí ya hice el número 12 ahora me pasó a los cuatro macizos de abajo y en el último cerraré con medio punto así nos tiene que quedar ahora haré las tres cadenitas y me pasó a los otros cuatro macizos y en el último haré otro medio punto así debería de quedar y ahora giro la tela y de nuevo haré adentro del primer espacio otro macizo y luego un macizo de dos sacadas una cadenita y cierro con medio punto eso es en el primer espacio ahora me pasó a las dos cadenitas con medio punto y luego hago una cadenita después un macizo de dos sacadas y luego los otros dos macizos normales y de nuevo un macizo de dos sacadas o macizo pequeño una cadenita y cierro con medio punto en el mismo espacio de nuevo me pasó a las siguientes cadenitas y hago lo mismo cualquier duda o comentario pueden preguntarlo acá abajo o bien visitar mi página de facebook o instagram y con gusto los atenderé mandando un mensaje privado de nuevo me pasó al siguiente espacio de las dos cadenitas y hago los macizos y los medios puntos junto con la cadenita una cadenita medio punto me pasó al siguiente espacio medio punto una cadenita un macizo de dos sacadas y luego los otros dos macizos normales y de nuevo el otro macizo pequeño y ahora la cadenita y cierro con medio punto me pasó al siguiente espacio de las dos cadenitas con medio punto luego una cadenita cargo el gancho y hago el macizo pequeño y luego los otros dos macizos normales y ahora cargo mi gancho y en el espacio del macizo y ahora un macizo pequeño y ahora un macizo pequeño y cierro con medio punto me paso al último espacio y ahí haré medio punto una cadenita un macizo pequeño y luego los otros dos macizos normales y ahora cargo mi gancho y ahora cargo mi gancho y en el espacio del macizo de abajo haré los otros cuatro macizos y voy a mostrarles como nos quedó la puntilla pueden medir el espacio que se lleva cada puntilla para que les queden todas del mismo tamaño y así se vea mejor la servilleta y si se fijan este es el espacio de separación entre cada puntilla y acá continuaría la otra cada puntilla se lleva entre cinco y media y seis espacios espero que les haya gustado muchas gracias por visitar mi canal suscríbanse y denle like se los agradecería muchísimo nos vemos hasta la próxima y y y